No puede hacerlo, pelota para Zambrini, Delfina para 3, no, adentro para Rota, se levantó para 2, doble, 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 aquí la tiene Campanella, no puede penetrar, pelota para Zambrini, con el balón, Delfina, poste alto, se queda sin pique, esta para Guiet, adentro para Rota, se va a levantar Laura para 2, doble, al filo de los mentores, el pase es para Guiet, viene Fernanda, para 3, pegan el aro, rebote solo, Rota, ahora sí, doble, doble. La americana se mete en campo ajeno, la van jugando sobre el callejón izquierdo para Campanella, en la zona de la pintura está Rota, le llega, le llega la bola, mirá vos, Laura, doble, 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 Harup King, Delfina, Zambrini, Zambrini, adentro Rota, ganchito, doble, doble, defender náutico, quedan 14 segundos, pelota para Harup King, Harup King con el balón, quedan 10 segundos, de frente Laura Rota para doble, Laura, Laura. Gracias por ver el video.